... Decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar de la presentación que Milei ha hecho anoche en el Congreso de la Nación anticipando el contenido, al menos un esbozo de lo que pretende para presupuesto del año que viene. Ya un especialista como el economista José María Rinaldi nos va a decir cuál es la primera impresión que le ha dejado la presentación de Milei. Bueno, licenciado Rinaldi, buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente, un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que le dejó la presentación de Milei? Y fue un discurso militante para la tribuna que de lo único que habló era del equilibrio presupuestario y del superávit primario, o sea, el superávit antes de los intereses de la deuda. Pero habló muy poco de las proyecciones macroeconómicas porque todavía no están en el mensaje de presupuesto. El presupuesto tiene un proyecto de ley, el mensaje del presupuesto que es el meduloso, que está vacío, solo tiene 3 páginas, cuando lo normal es que tenga unas 188 páginas. Y esto explica cómo es que se va a hacer, qué va a hacer el Estado dentro de la economía para que el sector privado sepa cómo organizarse. Esto es en un país desarrollado. Cuando se presenta y dice que va porque es economista, pero después dice que va a presentar la ley de leyes, no está teniendo una visión económica, sino jurídico y un poco menos institucional. Bueno, cuando habla de las proyecciones macroeconómicas, sobreestima las buenas, 5 puntos de crecimiento económico, a pesar que en un informe que hay ahí en la Secretaría de Hacienda, en la Oficina de Presupuestos, está hablando de una caída del 20-24 de 3,8. Y que es más o menos lo que estima el Fondo Monetario. Y a la vez, o sea, que hay una sobreestimación o la convicción de que va a rebotar la actividad. Pero no dice cómo, porque la forma de que rebote en 5 puntos es incrementando el consumo, que esto impacta en la inversión. Porque el empresario invierte cuando gana plata, y gana plata cuando hay consumo. Luego dice que la inflación va a ser de 18,3, o sea, una tasa efectiva mensual del 1,21. Estamos muy lejos de eso, estamos en 4. Y no hay expectativas más con una desregulación muy fuerte del Estado que pueda ser controlado mucho más abajo de eso. Entonces, a la vez, tiene estimaciones de deuda del 1,3 puntos del PBI. Y los vencimientos para el año que viene de intereses son bastante complicados. Claro que suponen que va a haber un acuerdo con el Fondo y que la remoción de nuestro inquisidor chileno Chávez ha sido removido y que eso abre el camino a todo eso. Pero nunca habló de un presupuesto como herramienta de política económica, como instrumento de programación, como control administrativo y como optimizador de la gestión. Y dijo, el Estado solo tiene que estar para mantener el equilibrio de los balances básicos de la economía, el cumplimiento de la ley y la defensa de la frontera. Nada más, algo muy parecido a lo que planteaba Adam Smith, pero mucho más atrasado. Si me pongo a pensar en la visión del Estado destructor de riqueza, bueno, eso es Richard Partner, un lore inglés que hablaba de esa manera. Pero a Smith reconoce mucho más institucionalmente al Estado, dándole una jerarquía y acuñando el término economía política. Rinaldi, el Presidente también está planteando hacia adelante que a partir de ahora el esfuerzo fiscal, que en parte ya hizo la Nación, ahora lo tienen que empezar a compartir, lo tienen que empezar a hacer, el ajuste y el esfuerzo fiscal lo tienen que hacer las provincias y unos 2.000 municipios. ¿Qué posibilidad política le ve a ese escenario? Ese jueguito para la tribuna del Fondo Monetario Internacional, porque la metodología que siempre tuvo el fondo para los ajustes fiscales en las cartas de intención con Argentina ha sido el ajuste en las provincias. Aparte, no entiendo por qué dice que tienen que hacer tanto ajuste si la mayoría de las provincias tiene equilibrio o superávit. En todo caso es contradictorio, pero quiere que el ajuste se haga desde las jurisdicciones locales, porque sabe que no hay mucho para hacer a nivel nacional, a nivel de las finanzas federales, porque ya liquidó el aumento de los jubilados, liquidó el poder adquisitivo del salario, ahora va por liquidar los sueldos de los docentes universitarios y ya la motosierra se está quedando sin combustible. Es decir, dejan de aparecer estas cosas, estos cortes exponenciales y aparece a resentirse la recaudación por el achicamiento del consumo. En ese escenario, lo que debería trabajar el gobierno se da adelante, cuando ya hay poco margen para el recorte, es un programa, bueno, justamente para reactivar la economía, ¿no? Sí, pero ninguno de los motores está previsto. Habrá que leer cuando esté el mensaje de presupuesto completo. Ahora no dice nada. Habrá que leerlo a ver cómo se aprueba el proyecto, ¿no? El proyecto que va a ir al Congreso. Disculpe, José, un segundito. Hablando del recorte de las provincias, mi ley habló de que tenía que ser de 60.000 millones de dólares y hoy el diputado Esper habló de 20.000 millones de dólares. Lo corrigió y bajó 40.000 millones. Lo que habla también un poco de esto, del mensaje a la tribuna, ¿no? Sí, las estadísticas no es el fuerte del gobierno. No, no, todas las estadísticas que dio en la historia argentina democrática no son ciertas, fueron contabilidad creativa y este ajuste así a lo chapling global de 60.000 millones, 20.000 millones o lo que sea, es antojadizo. Después las estadísticas reales dicen otra cosa, ¿no? Había un famoso estadístico que se llamaba Shaw que decía que en realidad las estadísticas no mienten, lo que pasa es que los mentirosos piensan. Rinaldi, ¿se puede llegar a ese 18 que es un 1,21 mensual, no? Digo, pareciera poco margen cuando ya tenés el ancla monetaria, ya tenés el ancla de la emisión. Perdón, ya se hizo una gran actualización de tarifas y servicios, ¿dónde queda para seguir bajando el núcleo duro de la inflación mensual? Es que eso es muy difícil cuando uno tiene un ministerio de regulación y cuando el diagnóstico solo es monetario fiscalista. Ellos tienen la convicción de que solucionando el problema del déficit primario y solucionando el problema de la expansión monetaria está arreglado el problema de la inflación. Bueno, pues bien, porque teniendo, vamos por los 9 meses de superávido de equilibrio y la inflación es mayor al 100%, ¿no? Hay una evidencia empírica ahí totalmente cierta. Tampoco es lo que dicen los economistas del fondo, ¿no? Cuando en un trabajo del año 2003 relacionan déficit con inflación y esa correlación le da econométricamente cero. Y lo que dice Mario Rapopor, un economista director de una maestría en Historia Económica, la variable déficit no es la explicativa de la inflación, sino que exactamente al revés. La inflación es la que envilece la recaudación y hace necesario indexar el gasto. Por lo tanto, la que explica el déficit es la inflación y no al revés. Hay un poco de sobreactuación o de exageración en algunos números, porque también está la hipótesis de que buena parte del Congreso a lo mejor podría no aprobar este presupuesto, con lo cual ya tenés dos leyes de presupuesto. El gobierno sumaría un segundo presupuesto sin poder aprobar. Sí, hay sobreestimación, como decíamos, del crecimiento económico, hay subestimación de la inflación y hay también subestimación del tipo de cambio en 1.200. Esta tablita fáctica de anclar al dólar al 2% mensual no es sostenible en el mediano plazo. Entonces, sí, por supuesto, hay un error de diagnóstico. El presupuesto nunca fue una herramienta de política económica, siempre fue un trámite que se presenta el 15 de septiembre y que se tiene que aprobar al 31 de diciembre y empezar a ejecutar el 1 de enero. Eso no existe en ningún país del mundo. Todos los países desarrollados, el trámite de discusión, de elaboración y discusión de los estados desarrollados, es como mínimo entre 13 y 18 meses. José María Rinaldi, le agradecemos por estos minutos. Para nuestro programa ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un gusto. Que tenga buenas noches. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con el Diario del Lunes. Gracias. Gracias. Gracias.